Cuando tomas tres lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece... ¡Javi! Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas de nuestro país. Elige la calidad de los lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán. ¡Gracias!